Y comenzamos la información internacional en los Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de China, quien comentó que la relación entre los dos países necesita cuidado y promoción por ambas partes. China está dispuesta a trabajar con El Salvador para mantener y desarrollar las relaciones bilaterales entre ambos.